Muchas gracias, presidenta, y buenos días, señorías, a todos y a todas. Y, efectivamente, en esta primera hora de la mañana de hoy, defiendo ante la Cámara, el proyecto de ley del impuesto sobre transacciones financieras, que, al igual que el impuesto sobre determinados servicios digitales que debatimos justamente la semana pasada, fue aprobado por el mismo Consejo de Ministros el 18 de febrero y contra el que los grupos parlamentarios, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, han presentado sendas enmiendas a la totalidad y solicitan, por tanto, su devolución al Gobierno. Señorías, a la vista del tenor de algunas de estas enmiendas, más que enmiendas a la totalidad a este concreto proyecto de ley, yo diría que la derecha y la extrema derecha lo que están haciendo realmente es enmendar a la totalidad la existencia misma de un sistema tributario. Y, si me permiten, antes de entrar en detalle sobre esta iniciativa, quiero decirles que algunas de las argumentaciones en contra de este proyecto de ley tienen en su base un profundo, peligroso y creo que bastante irresponsable intento de deslegitimación del sistema tributario. O, al menos, señoría, una fiscalidad que hunda sus raíces en los principios constitucionales que no son equivalentes a los de igualdad o a los de progresividad. Dicho de otra manera, el argumento final de estas enmiendas a la totalidad, desde luego, no coincide con los principios que rigen a este Gobierno, en donde todos tienen que contribuir, según la capacidad económica, al sostenimiento del conjunto de los gastos públicos. Por eso, señorías, entiendo que el de las enmiendas muy parecidas, concretamente las del Partido Popular, a las que se presentaron la semana pasada sobre una figura fiscal justamente distinta, el impuesto de servicios digitales, ustedes lo que han hecho es limitarse a cambiar el nombre de un impuesto por otro y, por tanto, utilizar exactamente la misma argumentación. Y sé, señorías, también que en esta Cámara y por parte de la derecha, de la ultraderecha, hay un frente del no al que el partido de Vox ha arrastrado al Partido Popular y, por el contrario, también existe un grupo de fuerzas políticas que defendemos una fiscalidad justa, moderna, progresiva, sin privilegios y que, por tanto, respete el interés general de la nación española y no solo unos intereses concretos defendidos por unos pocos. Por eso, señorías, este impuesto, el objetivo fundamental que tiene es contribuir a la consolidación de las finanzas públicas y reforzar el principio de equidad tributaria, a vida cuenta de que las operaciones que ahora se someten a tributación no se encuentran sujetas en estos momentos a impuestos algunos. O, dicho de otra forma, existía un vacío legal en este tipo de figuras porque la fiscalidad tradicional no estaba adaptada a este volumen de operaciones. Y estoy segura de que la inmensa mayoría de las personas que nos escuchan saben que contribuyen con modestia, pero siempre con esfuerzo, a este sostenimiento de las arcas públicas y, por tanto, no entienden que haya situaciones que suponen un privilegio inaceptable y, como no, un agravio para el conjunto de los contribuyentes. Por tanto, con su rechazo al avance en progresividad del sistema tributario, la derecha parece ser coherente con la idea de que el Estado tenga un papel meramente asistencial y de que el sector privado, de alguna manera, sustituya a lo público en la prestación de servicios. Algunos consideran que este planteamiento es muy liberal. Yo considero, sin embargo, simplemente, que es un planteamiento antiguo, decimonónico, que es bastante irreal y que basta con mirar la situación actual para conocer, para saber que tenemos que adaptar todo en el entorno político, pero el sistema fiscal de forma expresa. Y digo que la derecha parece defender esto porque, en realidad, cuando las cosas vienen mal dadas, también demanda recursos públicos que hace inabarcable el abordaje de todas las propuestas, de todas las iniciativas que se plantean. Por eso, señorías, me gustaría recordarles, cuando hablamos de fiscalidad, que esto no es un ente abstracto, que ustedes mismos, cuando se rechazó hace unos días una iniciativa que se presentó para el pago de salario de 13 millones de trabajadores, imagino yo que estarían ustedes pensando en que, para hacer lo posible, se requeriría una fiscalidad fuerte, una fiscalidad que contribuyera con más recursos para poder hacer frente a esas promesas. Si no, pues como siempre, nos encontramos que con una mano decimos una cosa y con la mano también decimos la contraria. O, por ejemplo, señorías, se han mostrado ustedes partidarios de ampliar los ERTE hacia un conjunto de sectores, que se dé más dinero a las comunidades autónomas, que se adopten otras medidas. Y la pregunta siempre es la misma. Si ustedes piensan que hay que bajar impuestos e incrementar el gasto público, ¿cómo piensan ustedes cuadrar la ecuación? Habida cuenta de que alguna de las teorías que se sostienen solo para que lo aguante el papel, como, por ejemplo, las relativas a la curva de la FED, está demostrado empíricamente que no tienen ningún tipo de sustento. También les ruego, señorías, que las declaraciones que habitualmente hacen, desde la tribuna y también desde los mismos papeles, no deslegitimen el sistema tributario ni tampoco presenten sistemáticamente cada tributo como una traba al crecimiento económico, porque sin él no es que España sería un país mucho más injusto, sino que en estos momentos carecería de futuro desde un punto de vista económico. Procuremos tener un debate riguroso que se atenga a la realidad y que, por tanto, no plantee hipótesis que, de por sí, la sola formulación ya lo sitúa a uno fuera de la realidad. Es imprescindible, por tanto, que contemos con ese sistema fiscal que vamos avanzando, un sistema que se adapte a las nuevas realidades de la economía y el proyecto de ley intenta dar un paso adelante en esa dirección. También, señorías, quiero decirles que de los fondos públicos, o de las previsiones sobre los fondos públicos que en otras épocas, en otros gobiernos, se ha realizado por otro grupo parlamentario, en este caso, en concreto, el Partido Popular, también siempre llegamos a la misma conclusión. Cuando ustedes están en la oposición, reclaman de forma permanente una bajada de impuestos. Cuando ustedes llegan al Gobierno, si la situación económica es complicada, como el momento en que nos encontramos, producen una masiva subida de impuestos indiscriminada, afectando sobre todo a clase media y a clase trabajadora. Y ya, cuando se van acercando las fechas electorales, suelen ustedes lanzar algún anzuelo fiscal para, de alguna manera, justificar que no ha sido posible cumplir con sus promesas, insisto, de bajadas de impuestos masivas, porque las circunstancias no lo permitían. Es un modus operandi al que los que llevamos tiempo escuchando sus propuestas estamos acostumbrados. Y, por tanto, entiendo que en el día de hoy se repetirá un poco de simulación de esto mismo. Decirles que el objeto de este debate es subrayar que es fundamental, que es imprescindible, que algunas operaciones económicas que han ido adquiriendo más relieve en los últimos años con motivo del desarrollo digital tienen que tener una fiscalidad que esté acomodada a las figuras que hasta la fecha existían, que son más propias de los negocios tradicionales, de los comercios tradicionales y que encuentran mal encaje, por tanto, es injusto, con actividades que hoy por hoy se están desarrollando en el conjunto de la red. Y en este contexto, en ese intento permanente de hacer que la fiscalidad de nuestro país sea la del siglo XXI, esta figura fiscal, igual que la que presenté la semana pasada, no es un invento del Gobierno español, no es una excentricidad de algo que surge de unos días de estudio, sino que llevamos años trabajando en el entorno europeo por justamente encontrar la unanimidad necesaria para tener un impuesto sobre transacciones financieras que sea común, que sea al menos homogéneo en todos los países miembros y que tenga su referencia en la propuesta de directiva que ya lanzó la Comisión Europea, fíjense, en septiembre del año 2011, que llevamos nueve, diez años trabajando para hacer posible por unanimidad que esta figura fiscal se extienda al conjunto de países. Y es por ello que la mayoría de los Estados miembros han ido adelantando su posición, no se puede esperar a que el veto de alguno haga que el resto no avancemos en lo que es una tributación justa y por eso diez Estados miembros, les decía, aplican ya de alguna forma este impuesto sobre transacciones, en concreto Bérgica, Chipre, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Rumanía, Polonia o Reino Unido, cuando la Comisión defiende la armonización de todos ellos para reducir las distorsiones que esta variedad presenta en la competencia o desalentar prácticas especulativas arriesgadas y prevenir también futuras crisis. Una propuesta que busca una justa contribución del sector financiero a este saneamiento presupuestario de los Estados miembros, que compense también el papel en la crisis económica y el coste de los rescates que se sufragaron por los contribuyentes y que ascendieron a un importe próximo a los 4,6 billones de euros en el contexto europeo. Dicho de otra manera, parece lógico que cuando en un momento de crítico se ha tenido que salir al rescate de algunas entidades, posteriormente, cuando la situación se amaina, estas mismas entidades contribuyan en justa medida al sostenimiento del conjunto de los servicios públicos. La Comisión, como el Gobierno de España, su objetivo era corregir una situación de infragravamen del sector financiero respecto de otros sectores económicos y obtener ingresos fiscales que, en el caso de la directiva, se repartirían entre la Unión Europea y los Estados miembros, reduciendo de esta manera las contribuciones nacionales, una suerte de fiscalidad mutualizada en el conjunto de la Unión. La perspectiva del impuesto para Europa era que entraran en vigor en el año 2014, es decir, hace más de seis años, con unos ingresos en torno a 57.000 millones de euros para los 27 países miembros. Luego rebajó esta cantidad, pero era una cantidad de recursos importante y, sobre todo, en un tiempo, año 2006, perdón, 2014-2015, en donde la situación económica era una situación complicada que requería de un incremento de los ingresos públicos. De hecho, posteriormente, el Parlamento Europeo emitió un dictamen favorable también a esta aplicación del impuesto, reclamando mejora en su diseño. Y así podría seguir con las reuniones sucesivas del ECOFIN, en definitiva, todos los intentos que ha habido en el marco internacional de encontrar un marco común que nos permitiera adoptar, entre todos, una fiscalidad homogénea. Pero les decía que el conjunto de los países de la Unión, cuando ha estudiado las solicitudes, cada uno con su peculiaridad y hemos tenido avances importantes, no ha logrado conseguir la unanimidad. Y yo creo que, su señoría, no son ajenas a que hay determinadas figuras fiscales que por la sede de algunas empresas en algunos países son más reacios a que se pongan en marcha fiscalidades de este tipo. Y, de hecho, como ocurrió también la semana pasada, algunos países ven este tipo de intentos como directamente una agresión a la propia situación nacional de los lugares en donde se encuentran las sedes fiscales de las grandes compañías que operan bajo este tipo de tareas o este tipo de operaciones. Por eso, decirles que es oportuno, conveniente, que tenemos que adelantarnos, que hay que seguir marcando la pauta, convencidos de que, posteriormente, el conjunto de la Unión Europea hará una fiscalidad respecto a estas materias o a estos temas. Y, por tanto, volver a comprometerme, como hice con servicios digitales, que cuando esa situación llegue, ojalá pronto, aunque no tenemos mucha expectativa de que los trabajos avancen rápidamente, adaptaremos nuestra figura fiscal a esa nueva realidad. O dicho de alguna forma, el propio proyecto de ley ya contempla la posibilidad de adaptación en caso de que tengamos por fin una coherencia y saquemos un discurso a nivel europeo. Simplemente, volverles a recordar la proporción que tiene España de ingresos públicos en relación por el PIB, muy por debajo de la media de la eurozona, concretamente más de siete puntos. Una diferencia que incluso llega a los diez puntos si nos comparamos con Francia, con Finlandia o con Dinamarca. Y, por tanto, no es razonable pedir, como hacen las enmiendas a la totalidad, que nuestro país espere a ese acuerdo global europeo, como tampoco lo han hecho el conjunto de países que le acabo de enumerar. Mucho menos razonable, señoría, es la argumentación que esconde la voluntad de que cuanto más se tarde en aprobar este impuesto, mejor. Yo diría cuanto más se tarde todo de la fiscalidad, según la derecha de este país, mejor. Porque detrás del intento de aprobar el impuesto, en definitiva, hay intereses legítimos que yo respeto y que, por tanto, poco tengo que decir a propósito de ellos, pero que también les quiero comentar que son intereses ajenos al general de nuestro país. O dicho de otra forma, que beneficia a unos pocos a costa de un gran conjunto de los ciudadanos. De hecho, este impuesto defiende el que se provoque un gravamen del 0,2% en las operaciones de compra de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en estas operaciones, y siempre que sean empresas cuyo valor de capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros. Por tanto, como ustedes ven, una realidad bastante concreta de un grupo de actividad bastante concreta y que tiene, además, un volumen de beneficios considerable para poder aportar o para poder seguir contribuyendo en una mayor proporción al conjunto de las arcas públicas. De esta manera, y tal como está redactado, evidentemente el impuesto evita que se acepte a la compra-venta de acciones, por ejemplo, de pymes, que tampoco acepta al mercado primario, no tiene impacto en las empresas que, por primera vez, salen a la bolsa, y también estarán exentas de pagarlo las compras que son imprescindibles para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, de reestructuración empresarial o las que se realizan, que esto es muy frecuente, entre sociedades del mismo grupo, o, por ejemplo, las secciones también de acciones de carácter temporal. En cuanto al sujeto pasivo del impuesto, es el intermediario financiero, el que transmite o el que ejecuta la orden de adquisición, el que tiene que pagar el impuesto, no es el cliente el que está obligado al mismo. Y haciendo hincapié en este último dato, decirles que el impuesto, señorías, del Partido Popular y de Vox, no afecta a los clientes, no afecta a los que tienen cuentas corrientes, tarjetas, hipotecas, préstamos o imposiciones a plazo fijo, por citar algunos de los ejemplos bancarios más habituales. Dicho de otra manera, esta fiscalidad no va a agravar a los ahorradores. Si tienen ustedes en cuenta, los últimos datos publicados, por ejemplo, la encuesta financiera de las familias del año 2017, recoge que solo un 11% de los hogares españoles tienen acciones en empresas cotizadas. Y, de hecho, el 30% se encuentra en el percentil más rico del país. Solo el 2,8% se encuentra entre hogares que tienen un menor nivel de renta. De manera que yo les rogaría que, frente a esta modesta reforma tributaria, se antepongan los argumentos que su señoría considere inconvenientes, pero que no pongamos excusas para no abordar una cuestión que cada uno tiene su opinión, pero que es absolutamente fundamental. La liquidación del impuesto se plantea a nivel mensual. Los contribuyentes tienen que presentar a sí mismos una declaración anual y tenemos una estimación de ingresos de en torno a 850 millones de euros anuales. Es una estimación que habrá que esperar a la aplicación definitiva del impuesto, pero sé, me consta, que este impacto recaudatorio es todo lo que le interesa a algunos de los grupos que se oponen a esta tramitación. Y me gustaría decirle que no es solo este impuesto una herramienta recaudatoria, sino que también es un instrumento que va orientado a disuadir movimientos especulativos en los mercados financieros. De alguna manera, intenta evitar algunas turbulencias que alteran el funcionamiento normal de estos mercados y que a través de este tipo de imposiciones se consigue estabilizarla y directamente regularla. La semana pasada, los grupos parlamentarios presentaron enmiendas a la totalidad reprochando al Gobierno el que no se esperara a Europa para que se acordara un impuesto similar. Hoy también son las mismas argumentaciones las que presenta en su señoría. Tengo que volverlo a repetir. Creo que nuestro país no puede esperar años y años de debate en los marcos internacionales para poner en marcha este tipo de medidas. Y justo en este momento, en una situación de crisis económica que acompaña a la sanitaria, se hace mucho más importante el que podamos afinar bien, es decir, trazar bien cuáles son las áreas económicas, las figuras fiscales que están ejerciendo una competencia desleal en relación con otros sectores y que, por otra parte, tienen una capacidad efectiva de abundar en su incorporación de ingresos, como decía, al conjunto de las arcas públicas. Entrando en cada una de las enmiendas, más allá, como les decía, que prácticamente son iguales que las que se presentaron para el impuesto digital, quiero decirle a sus señorías del Grupo Popular que vuelven a mezclar palabra por palabra el impuesto ahora de transacciones con el Mobile World Congress, como se hizo la semana pasada, con el otro tipo de impuesto, utilizando una argumentación que no se corresponde con la que ustedes mantenían en su día, en donde afirmaban que la suspensión del Mobile World Congress era por el desafío independentista, porque se ahuyentaba a las personas, a las empresas que acudían al Congreso por esa razón. Hoy dicen que es con motivo de las situaciones que tienen que ver con las figuras fiscales y sé, señoría, que no se para un abismo entre el planteamiento fiscal que tienen ustedes, porque el modelo de sociedad que tienen ustedes es distinto al modelo de sociedad que tiene este Gobierno, pero también me gustaría decirle que no hacinan en el conjunto de cuestiones que plantean en su enmienda, simplemente porque no dan ustedes ninguna razón específica para no aceptar el debate de enmienda de este tipo de impuestos. Dicho de otra manera, no explican por qué están en contra del impuesto sobre transacciones financieras. Lo que hacen es un cuestionamiento, una reflexión a propósito de los sistemas fiscales o del momento que vivimos, pero ustedes no entran en la profundidad de este impuesto para explicarnos el por qué no consideran que este impuesto tiene que contribuir en mayor medida y cómo podríamos, de forma distinta a la que plantea el Gobierno, abordarlo. Simplemente utilizan, como decía, el corta y pega de la semana pasada. En cuanto al grupo de Vox, ustedes afirman que este impuesto supone una bajada de rentabilidad en la adquisición de acciones, en los fondos de inversión. Según ustedes, un destino que sostiene a una parte importante de las familias españolas. Se trata de una irrealidad, señoría, de una falacia, de una marca más de la extrema derecha, porque las cuentas bancarias constituyen el 34% del valor de los activos financieros de los hogares españoles, seguidas por los planes de pensiones, que representan un 16,2%. De hecho, el porcentaje de familias de hogares que disponen de manera directa de acciones cotizadas en bolsa es escasamente de algo más del 10%. Y, además, se corresponde con los hogares, lógicamente, que tienen tramos superiores de renta y de riqueza. Por eso, es insostenible afirmar que este impuesto que grava las transacciones financieras va a perjudicar el ahorro de las familias españolas en un país donde más de 12 millones de personas, el 26% de nuestra población, está en riesgo de pobreza o de exclusión social, según el último informe de la Ría Europea de lucha contra la pobreza. ¿Cómo que va a afectar al ahorro de los hogares genéricamente españoles? En todo caso, a determinados tramos de renta de determinadas situaciones tributarias que ustedes conocen perfectamente. Porque, de verdad, señorías de Vox, que a veces creo que se sitúan fuera de la realidad, no creo que muchas familias de nuestro país estén excesivamente preocupadas de lo que tienen que invertir en bolsa o del impacto que va a tener este impuesto de transacciones financieras sobre su vida diaria, su vida ordinaria o su vida cotidiana. La gente está preocupada de ver cómo puede llegar a fin de mes, de qué manera puede conservar su empleo y, por tanto, nada se parece lo que ustedes explican en su exposición de motivo con la realidad que viven las familias en nuestro país. Ahora sí, afirman que el impuesto va a suponer una distorsión fiscal que hará que el capital se desplace, según ustedes, a otros mercados y que terminan por negar que vaya a contribuir de una manera eficaz a la consolidación de las finanzas públicas. Vuelvo a llevar a su ánimo, señorías, que el resto de países que han puesto en marcha este tipo de fiscalidad, ninguno que sean países de izquierda peligrosos, como algunas veces parece que ustedes quieren insinuar, cuando ponemos en marcha algún tipo de figura de este tipo, ni ha producido en esos lugares distorsión fiscal, ni ha producido desplazamiento de capital a otros mercados, ni ha habido ninguna de las historias que cuentan ustedes dentro de su argumentario. Finalmente, el grupo de ciudadanos se opone también al impuesto, lo califica de improcedente, como hizo la semana pasada con el de servicios digitales. Dicen que no están en contra de la figura fiscal, sino que hay que esperar a que se alcance el consenso internacional, un consenso que he explicado en mi intervención, que se demora ya por más de siete años. Y también, dicen su señoría, que resulta perturbador crear nuevos impuestos que graben a los ciudadanos, a las empresas o a los emprendedores, cuando en realidad este impuesto a quien graba en exclusiva es a los intermediarios financieros, no a los clientes, como acabo de explicar, y que además, insisto siempre, en que por esa regla de tres no habría impuestos sobre las empresas, porque según la teoría de su señoría, siempre toda la fiscalidad que se carga sobre empresas termina trasladándose al producto final, por tanto, la conclusión sería que no se haga ningún tipo de fiscalidad sobre las empresas para que no cargue sobre la persona que consume finalmente los servicios. Un argumentario que no se sostiene por su propia filosofía y la forma de abordarlo. Termino diciéndole, señoría, que creo que es importante que seamos capaces de seguir trabajando en el conjunto de nuestro sistema fiscal para lograr que, entre todos, podamos articular una fiscalidad más propia de la era que vivimos en las actividades económicas cada vez más numerosas que se desarrollan en otro formato bajo otras premisas, por tanto, que no encuentran un encuadre adecuado en la fiscalidad tradicional, que eviten el que se provoque competencia desleal con aquellos negocios que sí tienen un mejor paraguas en la fiscalidad tradicional y que vayamos creando las condiciones de competencia necesarias dentro de nuestras empresas y a nivel internacional que permita que todo el mundo pueda contribuir en función de lo que gana, en función de lo que tiene, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de unos servicios públicos que nos permitan ser más fuertes. Por eso, en nombre del Gobierno, quiero solicitarle al resto de los grupos que habitualmente han expresado su voluntad por seguir explorando vías fiscales razonables que permitan modernizar nuestro sistema tributario, que ganen progresividad, que haga que nuestra recaudación tenga mayor rentabilidad, sea más efectiva, por tanto, que nos vayamos acercando a esa media europea y que vayamos con imaginación, con innovación, encontrando figuras fiscales que permitan adecuarnos a ese nuevo molde de la realidad del siglo XXI, agradeciéndoles, además de antemano, señorías, la pedagogía fiscal que cuando suben a esta tribuna ejercen de manera que seamos capaces de explicarle a todos los ciudadanos que los impuestos no son un castigo, que todo lo contrario, son una garantía de seguridad para que en nuestro país podamos hablar de clases medias. Sin esta fiscalidad no podríamos hablar de una clase media que disfruta de unos buenos servicios públicos, no podríamos hablar del sostén de seguridad de los trabajadores, en definitiva, no podríamos hablar de que conformamos una sociedad. sin fiscalidad en una política del sálvese quien pueda, habrá de todo menos códigos éticos que permitan que la sociedad se pueda articular. Por eso, dejemos quizás los discursos populistas, abundemos en esa pedagogía fiscal y construyamos entre todos un sistema justo, un sistema progresivo que nutra de los recursos suficientes a un estado del bienestar que es la verdadera garantía que la política le puede ofrecer al conjunto de las personas. Muchas gracias.